Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estén pasando sumamente genial Hoy es viernes de noticias y las noticias hay algunas buenas y otras no tan buenas Voy a dividir el video en dos partes porque ya anunciaron cómo va a funcionar el nuevo balance a los módulos pasivos Antes les quiero contar un poco de Saori ya que muchísima gente me ha ayudado con mi esposa y con mi hijo Voy a hacer dos anuncios, el Titan Mauler que es un sorteo especial Ya todos los premios fueron entregados, hoy se acaba el sorteo del Cóndor Si quieres participar utiliza mi código PinceladasYT en la tienda oficial El último anuncio es que todos los premios pendientes que yo tenía por entregar con un youtuber que se llamaba Gman, Gman Hoy también fueron entregados Pixony me dio la oportunidad a mí de hacer esos sorteos especiales para ayudarme con mi situación De las compras de ustedes yo solamente recibo el 5% para que ustedes más o menos entiendan Y es algo especial que me dio Pixony para ayudarme a mí en específico por la situación que estoy viviendo Le quiero dar gracias a Pixony, le quiero dar gracias a todas las personas que han estado usando mi código A toda la comunidad que me ha dado apoyo, a toda la comunidad que me ha dado mensajes positivos Y a todos los youtubers por allí que han compartido mi caso y me han ayudado de alguna u otra forma Saori está estable, el dolor le bajó a 3, ya le habían dado de alta, estaba en la casa Pues yo estaba tratando de hacer un video para colocarles al tanto de todo esto Pero hoy se le presentó una punta intensa en el pecho y tuvimos que salir de emergencia Porque nos habían dicho que el coágulo pues se podía mover de lugar Le podía mover a otro lugar y le podía dar algo fuerte en el corazón o en otro sitio Entonces estuvimos todo el día allí De verdad que disculpas a las personas que me han hecho donaciones y no les he podido responder De verdad que no tengo tiempo gente Sigo haciendo YouTube porque esta enfermedad es sumamente costosa Los exámenes de sangre, todo, las inyecciones, todo, de verdad que es demasiado Y estoy tratando pues de hacer un balance con YouTube, mi vida, mi trabajo Con la situación de mi esposa y de mi hijo Y bueno, espero que nadie se ofenda por eso Gracias a todo el mundo, de verdad que estoy muy agradecido con ustedes Porque de verdad que hasta me tocó ir a Cúcuta, Colombia A buscar algunas inyecciones porque ya se conseguían un poco más barato Y ese poco más barato pues me convenía a mí Vamos a ver las noticias que son noticias oficiales Ustedes me dejan su opinión de todo esto en los comentarios Esto es lo que más me ha gustado y tiene que ver con el balance El juego ha publicado que los balances que le iba a aplicar al luchador y al titán Rube Van a ser cancelados en esta sesión del test server Ojo, no significa que van a ser cancelados finalmente Puede ser que a la final nunca vayan a balancear al luchador y al titán Rube Hay que esperar, sí porque sí Cuando ellos hagan el balance, lo apliquen en el juego Y publiquen todas las notas oficiales Por el momento nada de esto va, sí Esto no va en el luchador y esto tampoco va Tengo esperanza de que se va a mantener, sí Porque realmente el titán luchador no es que sea tan fuerte como para nerfearlo otra vez Y el Rube en la misma forma, sí Ahorita el titán Mauler destruye a todo Prácticamente no tiene sentido a veces jugar con otro titán Porque te lo mata muy fácil, sí Entonces me parece súper genial que el juego haya echado esto para atrás Para que la comunidad no se vea afectada, sí Yo ejemplo, estaba usando al luchador y ya me lo había quitado por lo mismo Sí, dije, si le bajan los puntos de defensa Si le bajan la habilidad del escudo, pues ya no va a servir para nada Hoy esta noticia pues me ha llenado un poco de calma Yo sé que muchísima gente se va a sentir feliz con esto Esperemos, eso sí Vuelvo y repito Y recuerda que esto es en el test server Hay que esperar que ellos publiquen todo aplicado ya en el juego Hoy en el test server va a haber lo siguiente Todo esto es nuevo Y ojo con este pedazo que me ha llenado de emoción Aunque yo sé que no lo voy a tener Tampoco lo voy a subir de nivel porque es muy costoso Pero me parece genial porque el titán Minos va a tener una edición ultimate No mames, yo sería muy feliz Yo de verdad que si Pixones me dice Vamos a darte un regalo Ustedes saben y bueno, mucha gente sabe Que yo era amante, fanático del Minos De verdad que me lo quité solamente para reemplazarlo por el titán luchador Pero yo era súper bueno con el Minos Y de verdad que me gustaría tenerlo Pero no me voy a dar mala vida si no lo puedo conseguir Ahora, va a venir también una nueva nave Yo creo que esta nave es de soporte Van a venir dos armas y un robot Y el robot era esto que tenía aquí Que no sé qué onda con esto Me parece genial que hagan cosas distintas Mucha gente va a decir que qué asco, qué feo, no sé Pero sí hace falta que hagan cosas distintas Mi única preocupación es la movilidad de este robot Ya que se ve como un estilo araña Yo sé que en ciertos mapas esto va a chocar mucho Y no vas a poder desplazarte bien Eso es lo único que me parece como que mal Si no lo hacen bien, ojo Me refiero mal a que choque con todo y se quede pegado Como está pasando hoy en día con el robot Condor Sales volando y te quedas pegado en todos lados Está genial que hagan un robot con un concepto distinto No me hace ninguna habilidad tampoco Va a venir un nuevo modo de juego que se llama Push Esto es como empujar, no sé qué onda con esto Si ustedes saben algo déjalo en los comentarios Para ver qué me pueden decir por allí Y esta parte de las especializaciones del robot Lo voy a hacer completamente en otro lado Lo voy a hacer en otro video porque es demasiada información Se la voy a mostrar aquí por encima ahorita Pero es demasiada información así que lo vamos a ver completo en otro lado Y esto de los balances es lo que les dije El titán luchador y el titán rook se cancelan en este tercero el balance Pero hay que esperar que ellos apliquen el balance final Para saber qué cosa fue o no fue balanceado Vámonos con esto que son las especializaciones Las especializaciones prácticamente es lo que va a suplantar Todo el mecanismo de los módulos pasivos Opinión mía antes que ustedes se quejen en los comentarios Fíjense, este juego lleva 10 años ya Va para 11 El juego tiene que inventarse cosas nuevas Para que la gente siga jugando Siga gastando recursos Ejemplo, yo tengo casi 7 mil millones de plata Entonces que la gente siga gastando recursos, etc Porque la gente que lleva tiempo como nosotros Tiene ya todo esto maxiado Lo malo es lo que les voy a explicar Porque va a venir una moneda nueva Me parece eso mal Si no se gana fácil Como no se explica cómo se va a ganar De una vez yo digo esto está mal Pero fíjense lo que ha pasado con el AU Cuando hubo este balance de los drones Ya el AU alcanza más Yo al menos me gasto el AU Cuando hay ofertas de descuento del 40% de los robots Me gasto todo el AU que pueda Subiendo alguno que otro robot o arma Entonces después de todo Ese cambio no fue tan malo Ahora, este cambio cómo va a ser Cómo se va a ganar la moneda nueva No lo sé Cómo funciona esto Vamos a poder ir desarrollando Ciertos aspectos dentro del robot Fíjate que aquí me dice base Aquí me dice ataque Pero también hay otros que te voy a mostrar Sí, entonces tú vas subiendo de nivel esto Y vas a conseguir ciertas bonificaciones Y todo pues se va a estar enfocado A tu estilo de juego Por acá tengo más o menos la explicación Déjame ponerlo en español Fíjate aquí dice Especializaciones del robot Una función denominada especializaciones Reemplaza los módulos pasivos Tanto en los robots Como en los titanes A finales de este año Esto ya había sido anunciado hace tiempo atrás Los módulos pasivos actuales Van a desaparecer del juego Y en su lugar La mayoría de los robots y titanes Tendrán una nueva forma De aumentar pasivamente sus estadísticas Así como esto Más o menos funciona El juego nuevo Que yo estaba por allí probando Lo que se llama Armor Attack Que tú vas subiendo solamente Ciertas características Te enfocas en vida En defensa Te enfocas en eso Pero no te enfocas En vida y defensa Al mismo tiempo No sé cómo va a funcionar aquí Pero es muy similar A esto Ejemplo Yo escojo aquí base O algo así En Armor Attack Me voy con solamente vida Y voy a tener vida Pero más o menos Se me parece algo similar Y bueno Aquí dice que Como se ve en el menú De especializaciones Para uno de los robots De nivel 4 Pero fíjate que va a tener Bastantes Bastantes especializaciones Disponibles Creo que por aquí Lo vamos a poder ver Si T4 Va a tener básico Esta ofensiva Que es daño Defensa Y clase Entonces Son bastantes opciones Cuánto va a costar esto No sabemos Qué moneda va a ser Cómo se va a llamar Tampoco sé Cómo se va a ganar la moneda Qué es lo más importante Tampoco sé Y por qué te digo Que puede ser muy malo Lo de la moneda Porque Si es igual que la moneda Del drone Ahorita que es muy difícil De conseguir Hoy en día Ya todo el mundo Tiene sus módulos Bien nivelados Y los que son nuevos Tienen chance De conseguirlos Simplemente se lo quitan A un robot Y se lo ponen A otro nuevo Ya eso se va a acabar Entonces imagínate Alguien como yo Un youtuber Que va a hacer videos Con muchos robots Le va a costar Va a ser bastante difícil Yo creo que el juego Apunta hacia Hacia eso De que la gente Se enganche más Juegue más Obtenga más recursos Y tenga en qué gastarlos Pero me parece Que no piensa mucho En los youtubers O en la gente Que le gusta tener Muchos robots Porque si la moneda Es difícil de conseguir Va a ser difícil Tener robots competitivos Para hacer contenido Si Yo estaba pensando Personalmente yo En mi caso En esto Dije esto Obviamente que no va a afectar A todos los claves De contenido Esto va a estar En el test server Para probarlo Entonces Está interesante Yo creo que esto Hay que ver Cómo funciona Porque de verdad Que los drones Es lo más difícil De conseguir Hoy en día Diría que es Muy pero muy difícil Hay que ver Si esto se va a volver Igual de difícil O va a ser Mucho más accesible Hay que esperar Que el juego Aplique esto En este caso Yo si digo Que hay que esperar Que apliquen Estos cambios Para saber Cómo va a funcionar Robot T1 Robot T2 Y Robot T1 Y T2 Fíjate que por aquí Me dicen las cosas Y ya sabemos Que estos robots Solamente tienen Un espacio Para modos pasivos Y hay otros Que no tienen Y aquí más o menos Nos dicen El T1 No va a tener Especializaciones Y tampoco Modulos activos El T2 Solo la especialización Básica El T1 Y el T2 Solo la especialización Básica Si Titanes Entonces Más o menos Ya vamos a saber Que esos robots Yo que ejemplo Que me gusta utilizar Algunos robots viejos Ya más y más Estos robots Van a quedar Simplemente en el olvido Porque No van a tener Especializaciones Y no van a ser Tan competitivos Bueno Voy a leer bien esto Todo esta noticia Lo voy a leer Más o menos En otro video Para analizar bien Aquí más o menos Les introduzco esto Para que sepan Espero que les haya gustado El video No se les olvide De darle like Suscribirse al canal Gente Tick ¡Gracias!